¿Qué tal? Luchando. Por tal que me veas, prende la cabeza, me meto contigo y debajo de la mesa, me pongo bonito, me pongo letal. Por tal que me veas, me pongo de parte, me pinto de hígado y me pongo de chingas. Por tal que me veas, te tiro de chingas, te pongo todo el pantalabón, papá. Me pongo tu respiración, porque yo soy un negro sexual. Por tal que me veas, me pongo de zona, me meto contigo y debajo de una luna, me subo corriendo, todo el desderecho. Camino de noche, me meto en tu coche, me quedo a otro lado, me pongo el chingos con la cabeza como un animal. Quiero todo mi vestido abierto, para que me anden como en el desierto, porque yo soy un negro. Y no me pongo un pato, así me quedo, como un manzo de pena, con tu carencia para mí. De todas tus facetas, soñar el dedo, perdido, que se muere, por quedarse entre tus crepas. Me quedo a otro lado, como el gran refrán, mientras más me lo va a ser hermoso, soy tú que me llenas sin alma. Me enamora de un negro sexual, así como yo, como yo. Oh, ¿por qué no me dice esos tiempos? Se gana el chingón. Life hora, se gana te ojo. Realmente hay un reginto barrera. Con beso a tu madre, me tiro a tu padre. Cuentos de vicios enBRан. Cuentos de vicios enBRан. Cuentos de vidas, mi rojo. Cuentos de對啊 Mu affecting. Camino deprisa, me llego a la risa, me quedo a todos ellos. Om미 mirando como nuestro dos mem, para los detalles y me desdifico, me siento como trampa de tu mar aunque no tengo jucura, tu eres una niña normal enamorado de un negro sexual alegría, no olvido rey, no olvide guiar una cosita gente os veo que estén muy tranquilos ahí y se trata que no estéis tan tranquilos ¿vale? así que va a ser parte de acá como un coro que es el coro que le dieron a nuestra canción esta canción se llama el negro sexual y es la historia de mi vida así que hay que decir una cosita entre todos ¿vale? a tiempo y a los cuantos dice enamorado de un negro sexual es fácil ¿vale? lo de la serie que no tiene chupado enamorado de un negro sexual repítalo conmigo que no se ve a parar enamorado de un negro sexual repítalo otra vez repítalo como dice enamorado de un negro sexual ¿tú qué quieres, nena, sienta? dime que me quemas dime que si te sientes que era tú qué quieres, nena, sienta? dime que me quemas dime que si te sientes que era que me quemas que me quemas el coro dice el coro dice enamorado de un negro sexual te Evangelio al otro del negro español Enamorada de un negro o seis Enamorada de un negro o seis ¿Cómo dice? Enamorada de un negro o seis Enamorada de un negro o seis Me portas que me veo, pegado en la cabeza Me veo corte y me llaman de una mesa Me pongo bonito Me pongo... letal ¡Zero! ¡Gracias a todos!